Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la presente edición informativa. Hoy estamos a miércoles 11 de abril. Mañana el Pleno del Ayuntamiento celebrará una sesión ordinaria. Será a partir de las seis y media de la tarde y contemplará una nueva estructura en cuanto al tratamiento de asuntos recogida en el ROF, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Órganos de Gobierno y Administración de los Palacios y Villafranca. También a partir de mañana jueves empezarán a desembarcar casi 1.500 cabezas de ganado en el recinto ferial. Hoy hemos vuelto a estar en nuestra feria de ganado en la que siguen los trabajos de montaje con algunos de los protagonistas de esta zona ganadera. Estas son algunas de las noticias que van hoy en titulares. El resto se las adelantamos a continuación. El Pleno del Ayuntamiento Palaciego celebrará mañana jueves 12 de abril una sesión ordinaria que responde a una nueva estructura de tratamiento de asuntos recogida en el ROF, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Órganos de Gobierno y Administración de los Palacios. Alrededor de 1.500 cabezas de ganado empezarán a llegar mañana al recinto de la Feria Agroganadera de los Palacios y Villafranca. Continúan desarrollándose las obras en varias calles de la zona del entorno de la avenida de Utrera, incluidas en el PFOEA 2011, el antiguo PER. Asimismo marchan a buen ritmo los trabajos de ampliación de la calle Cooperación en el polígono industrial El Muro. Los equipos palaciegos reanudan la liga este fin de semana con el acecho del descenso. El partido Camino Viejo-Mosqueo sin campo ni fecha. Comenzamos ya por tanto a desarrollarles cada una de estas noticias. El Pleno del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca va a celebrar mañana jueves 12 de abril a partir de las seis y media de la tarde una sesión de carácter ordinario en el que se van a tratar un total de siete puntos incluidos en el orden del día. Como novedad, el Pleno presentará una nueva estructura en el tratamiento de los asuntos recogida en el ROF, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Órganos de Gobierno y Administración de los Palacios y Villafranca. En el Pleno Ordinario del pasado 8 de marzo se aprobó este reglamento, el ROF, Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Órganos de Gobierno y Administración de los Palacios y Villafranca, que también regula el funcionamiento de los plenos, que presentarán a partir de ahora una nueva estructura en el tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día. De esta forma, en el Pleno Ordinario de mañana jueves 12 de abril, que comenzará a las horas y media de la tarde, habrá dos partes. Una primera, resolutiva, que incluirá cinco puntos. Aprobación del acta o actas de sesiones anteriores, dictámenes de las comisiones informativas, proposiciones de la Alcaldía-Presidencia, proposiciones de los grupos políticos municipales y mociones de urgencia. La segunda parte del Pleno será la de control de los órganos de gobierno de la Corporación y contará con dos puntos. Dar cuenta de los decretos de la Alcaldía y acuerdos de la Junta de Gobierno local y ruegos y preguntas. El recinto de la Feria Agroganadera va cada día tomando mejor forma, conforme avanzan los trabajos de montaje, a falta de recibir a los protagonistas de la misma, como son los expositores, que mostrarán su trabajo y los productos que generan, o los ganaderos con sus animales, que llegarán desde todos los rincones de España hasta los Palacios y Villafranca. Se calcula que casi 1.500 cabezas de ganado empezarán a llegar a partir de mañana jueves al recinto ferial. Una de las personas que mejor conoce las entrañas de la Feria Agroganadera y que formó parte del cuarteto del que surgió la idea de celebrar un evento de estas características en la localidad es Carlos Amuedo. Actualmente y durante muchas ediciones se ha encargado de coordinar la entrada del ganado con el que se tratará en la zona ganadera. Sabe de la satisfacción que la organización de esta Feria Palaciega deja en aquellos ganaderos que llegan desde multitud de rincones españoles. Sin duda, uno de los aspectos principales que para Carlos Amuedo ha hecho grande a nuestra feria, la más grande en torno al ganado caballar. En parte es porque los que trabajamos en el área ganadera nos abrimos al ganadero que viene de fuera, vamos, también es del pueblo, pero sobre todo es de fuera, que es el que luego cuando llega a su pueblo pues dice mira están los palacios, un pueblo de Sevilla y hay una feria estupenda que por eso se ha hecho esta feria tan grande como es, porque antiguamente estaba la feria de Sevilla, como la quitaron, eso se acabó, aprovechamos nosotros los últimos años de la de Sevilla y empezamos nosotros y esos que venían de Extremadura, de Pamplona, de todas partes de España, pues siguen viniendo, igual le da Sevilla que los palacios y como lo acogemos también porque tú sabes cómo somos la gente de los palacios, pues siguen viniendo. En cuanto al cambio de ubicación, Amuedo que conoce bien las necesidades tanto de los ganaderos como de aquellos animales que se exponen, no cree que pueda afectar al desarrollo o los servicios que hasta ahora se venían prestando en el anterior recinto. No mucho, allí lo que pasa es que había unas instalaciones fijas, unos corrales muy grandes, pero bueno, donde en un corral de esos grandes donde metían 20 animales, pues aquí le damos tres más pequeños, pero para que se hagan el avío también, ¿no? Entonces prácticamente no se nota el cambio. Al contrario, yo creo que aquí está todo más controlado y va a resultar más bonito. De hecho, el centenar de corrales y boxes que se han instalado ya tienen su ocupación asegurada, aunque esta feria no cerrará las puertas a ningún ganadero que quiera participar de ella. Lo mismo está todo lo que hay, está completo. Y incluso hemos habilitado una zona, para aquella parte o la parte de atrás, unas planas donde el ganadero que llegue, que no haya avisado que viene y no tenga corrales, viene con su camión, baja sus animales, los amarra alrededor del camión y ahí hace la feria. Eso siempre será mejor que decirle no hay sitio y tiene que salirlo para atrás, ¿no? O sea que hemos llegado hasta ahí. Pienso que esto se nos va a desbordar. Se espera que a partir de mañana jueves empiece a llegar a la feria en torno al 70% del ganado que se espera y cuya cifra puede alcanzar las 1.500 cabezas de ganado, con una calidad y un nivel que se viene superando en los últimos años, según el coordinador de la zona ganadera. De ello participará uno de los más fieles tratantes palaciegos a esta cita, Joaquín Melgar, que junto a sus compañeros ganaderos de la localidad, lleva trabajando en esta feria en las últimas semanas. Yo ayer mismo he estado el lunes y martes en Granada pelando 40 mulas que vienen aquí a la feria. Ahora vengo de Pinzón de prepararle a Antonio también orejito de unos cuantos de animales. Tengo que ir a Capet Pecañizo también a arreglarle las burras. A tope, las mías que están esperando hasta última hora porque es normal, a Modeo que ha cerrado 30 mulas también para traerlos. A tope, porque nosotros estamos siempre a tope el día con la feria. Joaquín Melgar conoce todas y cada una de las ferias de ganado que se celebran en España y cuando le preguntan su opinión sobre la palaciega, lo tiene claro. ¿Qué va a tener? Que es la amigua de España. Eso es indiscutible, te lo digo yo que hago 60 ferias al año. Corrales, instalaciones, la organización especial, que son personas que dan el corazón por la feria, que es lo que hay que tener. Este joven tratante palaciguo cuenta que llevará a la feria una veintena de bestias entre mulos, caballos y burros y se muestra optimista a pesar de que la crisis pasea por todos los sectores económicos. Y más la ganadería tiene que tirar para adelante de una manera o de otra, que se están matando más bestias para la carne. Pues mira, pues el que tenga bestias, pues se compran bestias para la carne. Que se compran caballos, ¿qué quieren los franceses? Más caballos españoles. Pues más caballos españoles compramos nosotros para tener el surtido. Nosotros compramos los ganaderos y los tratantes de compra lo que se vende. ¿Qué es lo que se vende? Caballos españoles, caballos españoles. Mulo, mulo. Que vende poni, huerde, eso como tiene mala suerte. O Carlos, pues eso es lo que compramos, lo que se vende. Vamos, esto va para arriba. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha iniciado las obras de mejora de las infraestructuras y pavimentación en varias calles del entorno de la avenida de Utrera con cargo al Plan de Fomento del Empleo Agrario y Rural 2011, el antiguo PER. Asimismo, marchan a buen ritmo los trabajos de ampliación de la calle Cooperación en el polígono industrial El Muro. Los trabajos en la calle Tirso de Molina comenzaron hace un par de semanas y se centran en principio en la colocación de una nueva red de agua y alcantarillado en el tramo de la avenida de Utrera hasta la calle Rafael Alberti. Las obras, con un coste de 181.337 euros, también contemplan la mejora del acerado y la pavimentación. También se trabaja ya en las calles Santa Marta y Virgen de Balme, en la zona de la Cañailla, y al igual que en el caso anterior, los trabajos pasan por la sustitución de la red de agua, nuevo acerado y pavimentación. Actualmente la calle Santa Marta se está culminando la ejecución de la nueva solería de los acerados. En cuanto a la calle Virgen del Rocío, se han llevado a cabo los trabajos de instalación de la red de agua y acerados y tan solo resta la pavimentación. Próximamente está previsto que se inicie las obras en la calle Virgen del Castillo, en esta misma zona. En cuanto a los trabajos de ampliación de la calle Cooperación, en el polígono El Muro, marchan a buen ritmo. Ya se han instalado las infraestructuras de agua, alcantarillado y electricidad. Se ha procedido a la pavimentación de la calzada que contempla varias capas de relleno. Actualmente se está haciendo los acerados que contemplan varias plazas de aparcamiento. El proyecto de ampliación de esta calle contempla un presupuesto de 300.000 euros procedentes del Plan Extraordinario de Inversiones de la Diputación de Sevilla y permitirá la conexión entre el polígono El Muro y la calle Juan José Vaquero, a la altura del Estadio de Fútbol Marismas, lo que permitirá la descongestión de la salida de vehículos de la zona industrial hacia la ronda que circunda gran parte del casco urbano. También facilitará el acceso hacia la circunvalación de la carretera nacional cuarta por el oeste de la localidad y las comunicaciones con la Jefatura de la Policía Local y el Punto Limpio Medioambiental, que están en las proximidades de esta nueva vía. Seguimos con más asuntos. La Consejería de Agricultura y Pesca ha publicado en el boletín oficial de la Junta de Andalucía del 10 de abril la orden por la que se establecen las normas adicionales que deberán cumplir los agricultores que soliciten la ayuda específica al cultivo del algodón para la campaña 2012-2013. Concretamente se regula la rotación del cultivo del algodón, la superficie con derecho a ayuda, los rendimientos mínimos, las condiciones de siembra y cosecha y las obligaciones respecto a las técnicas de cultivo. Según dispone la orden por la que se establecen las normas adicionales que deberán cumplir los agricultores que soliciten la ayuda específica al cultivo del algodón para la próxima campaña y que entra en vigor el 11 de abril, para beneficiarse de esta ayuda los agricultores tienen que haber sembrado algodón con derecho a subvención al menos una vez durante las campañas 2000-2001, 2001-2002 y 2002-2003. Igualmente no se autoriza superficie de siembra adicional de este cultivo para la campaña 2012-2013. Respecto a la obligatoriedad de rotación del cultivo, están exentas aquellas explotaciones cuya superficie total sembrada no supere las 10 hectáreas. Esta normativa establece además un rendimiento mínimo de 500 kilos por hectárea en secano y 1.000 kilos por hectárea en regadío, datos a partir de los cuales se considerará que el algodón cosechado sea desarrollado en condiciones normales de cultivo. Esta medida podrá ser ajustada por la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera en aquellas zonas en las que se detecten circunstancias climáticas o fitosanitarias excepcionalmente adversas que influyan en los rendimientos de cosecha. En cuanto a las condiciones de siembra, cuya fecha límite se ha fijado el 15 de mayo, la densidad mínima tendrá que ser de 100.000 plantas por hectárea en regadío y de 90.000 plantas por hectárea en secano, excepto para las variedades híbridas interespecíficas para las cuales este límite se fija en 75.000 plantas por hectárea, tanto en secano como en regadío. Para el cultivo en regadío será obligatorio el empleo de técnicas que garanticen la mayor eficiencia en el uso del agua y la optimización de los recursos hídricos. Nos marchamos ahora unos minutos a Publicidad. Tras nuestros compromisos publicitarios regresamos para contarles más noticias de interés. A la vuelta de Publicidad nos vamos a centrar en citas sociales, culturales y deportivas que tendrán lugar este próximo fin de semana. Seguimos con otras noticias después de esta pausa publicitaria. Tras el paso de la Semana Santa, las diferentes hermandades de nuestra localidad vuelven a la normalidad y a la labor a la que están entregadas, ahora más volcada que nunca a causa de la situación económica en la que nos encontramos, los actos solidarios. Uno de ellos tendrá lugar este sábado 14 de abril, organizado por la Hermandad de la Borriquita. Se trata de la cuarta recogida de alimentos Nuestra Señora de los Ángeles. El acto más inmediato entre aquellos que organizará la Hermandad de la Borriquita tras el Domingo de Ramos tendrá lugar este mismo sábado 14 de abril. Será ya la cuarta recogida de alimentos puesta en marcha hace unos años por la cuadrilla de costaleros que porta en el inicio de la Semana Santa Palaciega a Nuestra Señora de los Ángeles, titular que además da nombre a este acto solidario. De esta manera, las diferentes hermandades y como no también la Borriquita se ponen de nuevo a trabajar por aquellos que más lo necesitan. Por tanto, un grupo de hermanos de la Borriquita, desde las 11 de la mañana y hasta las 2 de la tarde de este próximo sábado, hará el mismo recorrido que realizan con sus titulares cada domingo de Ramos para pedir a los vecinos de los Palacios y Villafranca su colaboración, aportando aquellos alimentos no perecederos y productos de primera necesidad que posteriormente se destinarán a las cáritas de la localidad, desde donde se gestionará la ayuda a las personas más desfavorecidas por el momento económico que estamos atravesando. Esta cita solidaria cuenta además con la colaboración del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca y tractores Yonder. Y hablamos ahora de cine porque el ciclo que organiza la Delegación Municipal de Cultura continúa este fin de semana con la proyección en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández de la película Todos los días de mi vida. Las proyecciones se realizarán el sábado y el domingo en tres sesiones, una a las 5 de la tarde, otra a las 7 y la última a las 9. La película está basada en la historia real de una mujer que pierde su memoria reciente en un accidente de auto y lucha por construir su identidad. Page, interpretada por Rachel McAdams y Leo, Janine Tatum, son un joven matrimonio que vive una vida plena como artistas en Chicago. Durante una nevada nocturna sufren un accidente de tráfico. Leo sale ileso pero Page sufre un traumatismo craneal que borra a su marido de su memoria. Cuando ésta sale del coma, Leo es para ella un extraño. De repente el marido se encuentra en la dolorosa situación de tener que reiniciar la relación que toda su vida había deseado y volver a ganarse el amor de su mujer. Mentalmente Page regresa a su vida cuando estudiaba derecho cinco años atrás, antes de conocer a Leo y hacerse artista. En un instante deja de ser la mujer que Leo conocía y encima no recuerda nada de su vida actual. No puede comprender por qué se ha alejado de sus padres, Sean Neal y Jessica Lance. Echa de menos su ropa más conservadora y no entiende por qué dejó la universidad y una prometedora carrera de derecho. Para colmo, Page cree que aún está comprometida con Jeremy Scott, que todavía la quiere y se muestra reacia a querer a Leo, que lleva una vida menos convencional dedicándose a la música. Incluso le llega a extrañar que alguna vez haya podido amarle. Cuando comprende que la recuperación de la memoria de Page es una causa perdida, Leo se enfrenta al gran temor de haber perdido al amor de su vida y a su familia. Se niega a rendirse, decidiendo empezar de cero y cortejar a Page como si se acabarán de conocer, con la esperanza de que, si ya se enamoraron una vez, puedan volver a hacerlo. Un reto que pondrá a prueba su visión del amor, sobre ser fiel a uno mismo y sobre esa parte sagrada de toda ceremonia matrimonial. El voto que la pareja se hace el uno al otro, en la salud y en la enfermedad. Todos los días de mi vida, hasta que la muerte no se pare. Aguas del Huesna anuncia para mañana 12 de abril un corte en el suministro que afectará a la misma zona de hoy a las calles. Rafael Alberti, Rubén Darío, José Zorrilla, Tirso de Molina, Calderón de la Barca y algunas colindantes. El corte se realizará de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y hablamos ahora de deportes, concretamente de fútbol, porque la Liga se reanuda este fin de semana con partidos vitales para los equipos palaciegos. Lali Arabalompié recibe al Torre de la Reina a las 12 menos cuarto de la mañana. Los palacios alpilas a las 12 y a la misma hora el trobal jugará en Bormujos. El encuentro Camino Viejo-Agrupación Deportiva Mosqueo aún no tiene campo ni fecha en la que disputarse. El partido Camino Viejo-Agrupación Deportiva Mosqueo vital para la permanencia no tiene aún ni terreno de juego ni fecha para disputarse. El equipo de Tomares alega que su terreno de juego va a ser usado por temas sociales el domingo por la mañana y pretende que se juegue el viernes o el sábado. Sin embargo, la Agrupación Deportiva Mosqueo no da su consentimiento, por lo que el Camino Viejo ha enviado un escrito a la federación y será esta la que decida. Sea donde sea, lo más probable es que el organismo federativo indique que el encuentro se dispute este fin de semana, mientras el equipo tomareño ha puesto como fecha alternativa el 1 de mayo. Es probable que hasta el viernes no haya una resolución a este problema. La Liala Balompié jugará una auténtica final frente al Torre Reina este domingo a las 12 menos cuarto en el Municipal Marismas. Ni que decir tiene que a los verdiblancos solo les vale la victoria para seguir con posibilidades de permanencia. Este partido lo afrontará la Liala con muchas bajas producto de las numerosas tarjetas que vio en el último partido disputado en Aznalcóllar. Por cierto, la Federación Sevillana aún no se ha reunido para comunicar las sanciones, a pesar de que la última jornada se disputó el pasado 1 de abril. Los Palacios Club de Fútbol jugará también el domingo por la mañana en el Municipal San Sebastián, concretamente a las 12. Su rival es el actual colista de la categoría, el Pilas Atlético. A los Palaciego le vale convencer para ascender de categoría, algo que se daba por hecho desde hace varias jornadas. No obstante, los Palacios Club de Fútbol también va a afrontar el encuentro con bajas importantes por lesiones, tarjeta y motivos laborales. Aún así se espera que los tres puntos se queden en casa. A la misma hora jugará la Unión Deportiva Trobal en Bormujo. Los Palaciegos, tras las dos últimas derrotas, no se juegan absolutamente nada, aunque buscarán la victoria para al menos mejorar su puesto en la clasificación. Pues en las semanas próximas veremos cómo afrontan esta recta final los equipos palacios. Muy bien, ahora lo que queremos saber es cómo se afrontará el tiempo para mañana. Mañana tendremos cielos nubosos o muy nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles siendo probables y localmente moderadas en la Sierra Norte. Temperaturas mínimas en ligeros descenso y máximas sin cambios. Los vientos serán de componente oeste flojos, con intervalos de moderados por la tarde en el Valle del Guadalquivir. Hasta aquí llegó por tanto la presente edición informativa donde hemos recopilado la actualidad de hoy miércoles 11 de abril. Por nuestra parte es todo. Regresamos como siempre mañana a partir de las nueve y media de la noche. Recuerden que esta misma edición informativa podrán verla de nuevo esta noche a partir de las doce y cuarto o mañana a las dos y media de la tarde. Sin más, que pasen muy buenas noches. Hasta mañana.